Hola, me llamo Camille Ávila. ¿Entresado en graduarse en Antropagía Social y Cultural? ¿Quiere estudiar en España? Estupendo. España tiene muchas grandes universidades para elegir. Primero, la Universidad Autónoma de Barcelona. La Universidad Autónoma de Barcelona es una gran universidad para los estudiantes interesados en la Antropagía. El grado se encuentra en la campus de Balatera y es una parte de la Facilidad de Filosofía y Letras. El grado es de 4 años de duración. Para ser aceptados, los estudiantes necesitan un 6,194 nota de corte para el rato. Para acarrejarse, los estudiantes necesitan completar 240 créditos. 60 créditos en formación básica, 108 créditos en obligatorios, 66 créditos en operativos y 7 créditos para el trabajo de fin de grado. Estos créditos incluyen clases como Antropagía y Intervención Sociocultural y Antropagía de la Religión y Simbolismo Regional y Prácticas de Campo en Antropagía. Las prácticas de Campo en Antropagía comienzan durante el segundo año. Las prácticas de Campo en Antropagía ayudan a los estudiantes a estar listos para el trabajo después de la graduación. Otra universidad que ofrece un grado de Antropagía Social y Cultural es la Universidad de Granada. El grado se encuentra en la hermosa ciudad de Granada y es una parte de la Facilidad de Filosofía y Letras. El grado es de cuatro años de graduación y la universidad usa un sistema de numérica para clasificación. Para ser aceptados, los estudiantes necesitan tomar la prueba de evaluación de bacharatio para acceder a la universidad. Los estudiantes necesitan una puntuación, sea igual o superior, y cinco puntos. Los requisitos son similares a la Universidad Autónoma de Barcelona. Para graduarse, los estudiantes necesitan completar 240 créditos también. 60 créditos en formación básica, 120 créditos en obligatorios, 60 créditos en operativos, y 12 créditos para el trabajo de fin de grado. Estos créditos incluyen clases como Historia Compotada y Antropagía Ecológica. Las prácticas de campo en Antropagía comienzan durante el cuarto curso. No importa que la escuela eleja, se desea buena suerte en sus estudios. Adiós. 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 Adiós.